Un plan no nos sirve para ubicarnos, dónde estamos y a dónde vamos, a dónde queremos ir. Jesús vino a darnos ese plan, pero la clave, el punto central, el objetivo y aquello que nos orienta de verdad es la Eucaristía, ese pan vivo. Y hoy lo quieren dejar porque ha mencionado que Él es el pan vivo. Jesús nos da el camino, pero el camino pasa a través de esa Eucaristía. Acércate a ella, comulga, adórala, porque ya encontrarás no simplemente a Jesús, sino el camino para nunca separarte de Él. Soy el padre Adolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.